¿Qué es la toma de decisiones? Lo importante que va a ser una toma de decisiones acertada. Orientada específicamente al campo de la psicología, es importante que entendamos que estos temas están relacionados con problemáticas como son la violencia familiar, las adicciones, entre otros, por lo cual entender dicho tema va a jugar un papel relevante a largo plazo en la carrera de psicología. La naturaleza de una decisión. Podemos mencionar que la toma de decisiones es un tema que no solo ha sido estudiado por la psicología, sino por otras ramas de las ciencias como la filosofía, la biología o la sociología. Sin embargo, de todas ellas la economía es la que más ha aportado en cuanto a investigación sobre este tema. De todas maneras, vamos a analizar lo referente al campo de la psicología. Vamos a analizar algunos estudios y algunos métodos del campo de la economía en concreto. Ejemplo en cuanto a la toma de decisiones. Imagina que te van a invitar a una heladería famosa por sus sabores deliciosos y raros y te dan a escoger solo un sabor dentro de 20. ¿Cuál escogerías? ¿Un sabor novedoso o uno conocido? ¿Qué motivó a que escogieras el sabor? ¿Será lo mismo escoger un helado que, por ejemplo, una carrera o un pretendiente? Entonces, en el presente ejemplo quisimos ejemplificar cómo las personas elegimos diferentes opciones o tomamos decisiones diferentes. ¿Qué hará que yo elija un sabor común o un sabor nuevo? Y si este tipo de ejemplo se extrapola a otras situaciones como cuando yo quiero elegir una carrera profesional o quiero elegir un pretendiente. Dentro de la toma de decisiones y definición y modelos vamos a señalar que Smith y Coslin en el 2008 mencionan de que la toma de decisiones es una elección entre posibilidades. Entonces, implica evaluar las líneas de acción disponibles y determinar qué acción se llevará a cabo. Entonces, en la presente definición podemos analizar la importancia de las posibilidades y cómo yo elijo una de estas posibilidades disponibles para llevar a cabo mediante una acción. Encontramos el modelo de la utilidad esperada que va a ser uno de los modelos más difundidos. Dicho modelo va a consistir en que toda conducta racional por parte de quien toma la decisión va a estar implicado en valorar las probabilidades de las alternativas evaluadas asignando utilidades para luego escoger la opción con utilidad más alta. Entonces, vamos a ver que en el presente caso la decisión se obtiene o se toma a partir de la opción que yo considero que tiene más beneficios y donde existen menos pérdidas al momento de realizarlo. La transitividad va a ser otro punto importante a ser tomado en cuenta con respecto a la toma de decisiones. Vamos a ver de que la transitividad entre preferencias, tal y como se expresa al hacer una elección, es quizá el principio más fundamental de una elección racional. De esta manera, un ejemplo que podemos plantear es que si yo prefiero X sobre Y y a Y sobre Z, entonces podré afirmar de que prefiero X sobre Z. La presente premisa me hace caer en cuenta que las elecciones son transitivas o varían dependiendo de las opciones que yo tengo en concreto. Factores psicológicos que influyen en la toma de decisiones. Como primer factor psicológico que vamos a analizar, vamos a citar a los factores situacionales y a la historia del sujeto. Los factores situacionales determinan en gran medida la toma de decisiones porque, por ejemplo, pueden variar entre ocasión y ocasión. Digamos que nosotros estemos caminando y hace mucha calor y vemos un heladero. Pero probablemente decidamos comprarnos un helado producto de la situación en la que nos encontramos. En concreto, a eso hace alusión los factores situacionales. Asimismo, también tenemos la historia del sujeto en la cual podemos ver que nuestras experiencias personales a lo largo de nuestra vida, nuestros hábitos, costumbres y otros factores determinan mucho nuestra toma de decisiones. Continuando con los factores psicológicos en la toma de decisiones, vamos a encontrar a las emociones. Las emociones también pueden influir en que las personas tomen una u otra decisión. Vamos a ver de qué estados como la ansiedad pueden hacer de que una persona tienda a tomar una decisión más rápidamente debido a la situación en la que se encuentra en concreto. Selección por consecuencias. La selección por consecuencias fue planteada por Skinner y con influencias de los trabajos realizados por Charles Darwin. En la selección por consecuencias señalamos de que la selección de respuestas está dado por consecuencias favorables. En pocas palabras, estas consecuencias en casos favorables fortalecen el establecimiento de una conducta haciendo que pueda ocurrir en situaciones parecidas. Aquí podemos citar el ejemplo del niño que comete berrinches en la calle y sus padres le dan un dulce para que deje de hacer dicha conducta. Entonces, existe mayor probabilidad de que se repita dicha conducta porque está teniendo una consecuencia favorable a la conducta presentada. Dentro de los modelos de la psicología sobre la toma de decisiones vamos a encontrar el caso del descuento temporal. El caso del descuento temporal es un programa de investigación que permite evaluar la toma de decisiones en función del valor de la recompensa y el tiempo de entrega de recompensa que percibe el usuario. De esta manera podemos mencionar que una recompensa pierde su valor subjetivo en función de la demora de su entrega. Para determinar el valor subjetivo de una recompensa se pide a los participantes que elijan entre pares de recompensas que varían entre la magnitud y la demora de la entrega. Eso era un experimento. Entonces, el caso del descuento temporal nos menciona de que la persona tiende a cambiar su decisión en vista de la proximidad de la recompensa. Por ejemplo, si a mí me ofrecen darme 10 soles por hacer bien mis tareas o darme 20 soles por hacer bien mis tareas, pero después de 5 días, probablemente las personas opten por la primera opción porque es más próximo en el tiempo. El caso del costo hundido. El caso del costo hundido es una temática tratada en la toma de decisiones en la cual nos hace mención que es más probable que las personas persistan en cuestiones, en cuestionables cursos de acción una vez que han realizado una inversión. Este efecto del costo hundido ha interesado a los investigadores porque implica la inclusión de costos pasados en la toma de decisiones. Aquí podemos, por ejemplo, tomar como situación a cuando una persona ha cursado una carrera y se ha dado cuenta que no le gusta esa carrera, pero continúa realizándola porque ya lleva muchos años estudiándola y no quiere perder el tiempo y la inversión que ha realizado sobre esa carrera, por más que se diera cuenta que no le gustaba. De la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica. El tema de toma de decisiones que hemos trabajado en la presente unidad no es un tema nuevo, sino vamos a ver de que se ha desarrollado a lo largo de la historia del ser humano. Podemos encontrar muchos casos como es la historia del Edén en el libro del Génesis, cuando Eva elige coger un fruto prohibido por más de que le habían indicado de que no debería de realizarlo. Otro ejemplo que encontramos es las victorias o derrotas entre contrincantes, como fue el caso entre los hermanos Huáscar y Atahualpa o la batalla de Waterloo. Entonces podemos ver que la toma de decisiones es común y longitudinal a lo largo de la historia de la humanidad. Conclusiones. Podemos ver de que el estudio de la toma de decisiones se puede tratar desde diferentes aristas, no solamente desde el campo de la psicología. Sin embargo, nuestro campo va a ser uno de los que va a permitir el entendimiento del ser humano y aprender a que la toma de decisiones puede estar direccionada en concreto. Asimismo, vamos a ver de que existen varios modelos en cuanto a la toma de decisiones. Lo importante va a ser discriminar sus puntos fuertes y débiles y poder extrapolarlos a la vida de las personas en cuanto a su vida cotidiana y acciones a tomar en su día a día. Gracias. 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 Gracias.